Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os vengo a hablar de escena sonora en los auriculares. Muchos de vosotros me habréis oído reiteradamente hablar del concepto de escena, sobre todo cuando realizo las reviews de auriculares en el canal y básicamente el concepto de la escena se podría definir como el campo sonoro que envuelve al oyente, sobre todo en el uso de auriculares y en concreto vendrá a definir cuán grande y pequeño es dicho espacio y sobre todo lo bien o mal que posiciona el auricular todos los instrumentos. En concreto una escena grande y que posicione bien instrumentos nos será muy útil sobre todo en la escucha de géneros que tengan mucha carga instrumental como puede ser la clásica, el jazz principalmente, bandas sonoras, música instrumental sobre todo aquellas que tengan mucha carga de instrumentos ya que nos dará sobre todo un campo más surround por así decirlo que envuelve mejor todos los instrumentos alrededor del oyente y también que nos permite percibir fidedignamente de dónde viene cada uno de los sonidos si viene de un platillo, un violín, un timbal, ubicarlos bien en el espacio y darnos una sensación muy envolvente alrededor del espectador. En otros géneros como pueden ser el rock o el pop principalmente la escena no hace falta que sea tan grande, no es tan necesario pero sí que nos va a ser muy necesario que siempre ubique bien los instrumentos y la voz dentro del espacio que podamos también percibir muy bien de dónde viene la voz del cantante, la guitarra, la batería así que en general no necesitaremos tanto campo sonoro como la clásica o las bandas sonoras pero sí que posicione bien y nos entrega una muy buena definición. El problema que vamos a tener con la escena es que no es un concepto que sea medible físicamente es decir no vamos a poder medirlo como podríamos hacer con los graves, los agudos, los medios es decir en general lo que es el perfil del auricular sí que lo vamos a poder ver en su gráfica de respuesta en frecuencia pero a la escena no hay ningún parámetro que nos la indique así que solo nos queda probar y elegir el auricular que más adapte a nuestros gustos. Pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.